¿Cómo están? ¿Buenas tardes? ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Aquí está BudoRules y bienvenidos a un nuevo directo más. El día de hoy vamos a seguir con Loliconeros. ¿Qué es una loli? ¿Qué es una loli? ¡Las lolis son vida! ¡Las lolis son amor! No, espera. Creo que la pregunta no iba por ahí. Aquí tenemos a Waflicito. ¿Cómo están, señores? Y el invitado especial del día de hoy tenemos a Viva Cine. ¡Sí! 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 ¿Pero Pop, dónde estás? Ah, follándome a mi carro. ¿Y tú? Waflicito, ¿sabes cuál es la diferencia entre una puta y un bebé? ¿Cuál? Verga, me preocupas, güey. ¿Cómo no sabes la diferencia entre una puta y un bebé? Una es inocente y el otro no. Pues, güey, ¿tú es qué pedo que no sabes la diferencia, cabrón? ¿Acaso para ti todos los bebés son putas o qué? Verga. Verga. Ay, ese noche, vámonos. O sea, ¿te imaginas a un bebé puta, eh? Déjame con el estrelló camas. A ver, Waflic. De tu culo y el mío, ¿cuál falta que se coja un blow? Creo que ninguno. Bien, güey, bien. Contestaste bien. Digo, no. ¡No! ¡Va a caír en mi propio albur! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Agué, güey, yo de medio! ¡Shuttle, Lidl Spoon! Pero agarra mucha piedra. Vamos a construir un castillo. Pero los castillos llevan madera, ¿no? ¿No podemos vivir en un pene gigante? ¿No? ¡No! No. Pues con algo tienes que compensar, plasma. Con la cabeza. O sea, lo quieres... Pero sí quiere torretas en niño. ¿La ladro este? ¡Ah, sí, no! ¡Aaah! 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 Ya lo estoy visualizando todo en mi mente. ¡Está bailando en Melan! ¿Tú si es la siguiente parte de mí? Comentí una campana de prueba y de la broma aquí. Emi, ¿pretiendes volver a...? ¿La mañana con nosotros en algún momento o en él? La forma que tengo, de todas maneras, la manía mera de huir. Que no puedo parar. No olvido del dolor. De la que me fallé en un año de un larguito borracho en Berlin. Quiero una madura saburá. Stone. Esto no lo sabían. ¿Cómo? Ya encontraste a Excalibur, güey. Hay una espada Excalibur. Sí, güey. Lo vi en Achievement. ¿Dónde está? Quiero... La quiero. ¡Ah! 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 Los invitamos a la llamada a los que amamos nosotros tres. Profe, si Pablito no está en el equipo, invadiré Jerusalén. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo la armaste? A ver, a ver. ¿Cómo que ibas más de tres minutos viendo este video y no te has suscrito? Suscríbete y te vas a ganar... ¡Bonice de mole! ¡Disfruta tu bonice de mole! Jami, dame de tu larga, enséñame el secreto para tenerla larga como tú. Necesitas comprar unas pastillas. No mames, son esas que había anunciadas en la web. Esas que a la gran dan 30 centímetros. Sí, en... en dos semanas. Ah, solamente la repara, ¿no? Pues qué asco. ¿30 centímetros en dos semanas? Así es, bro. ¡Wow! Bueno, no. Me parece... Te cambio cinco de oro. Yo quiero caer con uno de oro. ¿Te parece bien una esmeralda? No, quiero iron. ¿Qué? ¿Eres un aldeano pendejo o qué? Sí, hijo de puta. Ahorita regreso. Marisón de cara. Me voy a encontrar a gallina. No, mamá, es mi novia. La llaman gallina. ¡Ah! ¡Hola, señora! No va a ser hola, señora. Me identifico con mujer cisgénero.